Si estás viendo este video, quiero decir que seguramente tienes amigos, familiares o quizá tu algoritmo de TikTok, de Instagram, de Facebook. Ya te he enseñado algunos videos de chicos, de jóvenes que comparten su experiencia trabajando en un campamento de verano en Estados Unidos y despertó tu curiosidad. Quieres también vivirlo, pero tienes muchas dudas y no sabes cómo ni con quién o por dónde comenzar. En este video te comparto todos los detalles de este programa antes de aplicar. Porque al final es un proceso, es una inversión voluntaria en la que yo creo que debes estar completamente informado de lo que trata, de lo que te comprometes, de lo que te incluye, los beneficios, ventajas, antes de comenzar tu proceso. Porque una vez que comienzas tienes que estar comprometido para que te vaya súper, súper bien. Y bueno, comenzamos con qué es el American Summer Program o los Summer Camps o los campamentos de verano. Bueno, para no hacerte la historia tan larga o darte un cholo mareador, básicamente es un programa que te permite viajar a Estados Unidos, trabajar en un campamento de verano. Sí, como esos que viste en Camp Rock o en Juego de Gemelas. Más o menos esa es la idea general. Obviamente ya la realidad es un poco distinta, pero básicamente tú puedes decirte como Support Staff, que quiere decir como alguien del equipo de cocina, de mantenimiento, y eso se desglosan otros roles específicos. O como Counselor o General Counselor o Program Counselor, a enseñar alguna actividad que tú practiques, ya sea fútbol, danza, zumba, spinning, no sé, artes marciales, natación, cualquier cosita, o simplemente como Counselor General, si tienes experiencia con niños, si te gusta estar con ellos, si tienes la responsabilidad, todo esto. Y necesitas una visa especial, que es parte de la oportunidad que brinda, digamos, el gobierno de Estados Unidos, bajo la visa J-1, es decir, que si tú tienes visa de turista o no, o sea, si la tienes o no, no hay problema, porque aún así necesitas una visa especial para poder participar en este programa de American Summers y trabajar legalmente allá. Es un trabajo, sí, pero al mismo tiempo es como un intercambio cultural, porque el camp tiene que proveerte ciertas actividades, que tú también te la pases padre, chido, lo disfrutes, y eso es lo padre de este programa. Es muy importante también que sepa que es para practicar tu inglés. Así es, no vas a ir a aprender inglés como tal, vas a practicar los conocimientos que ya tienes, es decir, debes ir con una base mínima de conocimiento, ya sea un A1, A2, B1, como sea, pero que seas capaz de establecer una conversación y que entiendas lo que te están preguntando, lo que te están pidiendo que hagas y que tú también puedas darte a entender, ¿me explico? Porque aquí hay muchísima confusión. Muchos piensan que solo con hablar unas palabras ya pueden irse, la realidad es que no. Este no es un programa de hacer tu vida en Estados Unidos, nada por el estilo, no nos confundamos. Al final sí recuperas tu inversión, pero es meramente por practicar tu inglés, lo mejoras, pero también vivir una experiencia diferente, realmente interesante y, bueno, te queda un poquito de dinero para poder viajar cerca de donde estabas o quizá viajar a otro lado o ir a un concierto o irte de compras, cositas así, pero es meramente una experiencia cultural y muy padre para el verano, pero sí, muy importante, tienes que tener un nivel básico mínimo de inglés. Ahora, ¿qué necesitas para aplicar? El proceso para ser honesta es sencillo, es algo tedioso porque necesitas muchos documentos que, pues, no es como tu acta de nacimiento, que la tienes más a la mano que tu carta antecedentes no penales, por ejemplo. Pero una vez que ya tienes todo, te das cuenta que en realidad, pues, es muy sencillo. Yo creo que lo más difícil es el tiempo de espera porque como aplicas otra vez, ahorita lo explicaré más a fondo, pero como aplicas a través de una agencia, si es que no aplicas directamente con un camp, y ese es otro tema, pero al aplicar a través de una agencia, pues, tienes más oportunidades de encontrar un mejor campamento y de tener respaldo y todo esto, pero, pues, hay un tiempito de espera que ahí es donde todo el mundo está como de, ¿en cuánto tiempo voy a encontrar un campamento? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? Ya subí esto, ya subí todo mi hotel, ya está listo el perfil, pero ¿por qué no puedo ver ninguna entrevista o alguien que esté interesado en mí? Wow, eso es lo más cardíaco, lo más nerve-wracking, como le dicen, pero mucha paciencia. De ahí en fuera, una vez que ya contactas a un campamento o que te contactan a ti, más bien, es cuestión de esperar que te lleguen tus papeles, agendar la cita de la visa, esperar a que te llegue la visa, comprar tus vuelos y después esperar a que sea la fecha que tienes que irte para... Como tal, tienes que ser mayor de 18 años para siquiera considerar participar en este programa. Tener un inglés básico como mínimo y disponibilidad de mínimo seis semanas en el verano, como de junio a agosto. Hay algunos campamentos que empiezan a finales de mayo, pero te preguntan si tienes disponibilidad y que te permiten quedarte hasta final de agosto. Esto no es una regla general. Hay miles de campamentos en Estados Unidos, así que cada campamento tiene cosas que cambian, fechas que cambian, reglas que cambian, así que no te paniques. Si tu horario escolar o tu calendario escolar es un poquito diferente, hay forma de hacerlo pasar. Y también es muy, muy importante antes de viajar que necesitas las vacunas permitidas por la Organización Mundial de la Salud, al menos dos dosis. Que ya tienes otras que no están permitidas, no hay problema, mientras tengas aunque sea dos dosis. Es para la fecha en la que tengas que volar de las vacunas permitidas por la Organización Mundial de la Salud. Así que puedes empezar a aplicar y tienes tiempo de ver que te las pongan. Pero pues para la fecha que vueles ya tienes que tener tus certificados que tienes tus dos vacunas, tus dos dosis de las vacunas permitidas por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a documentos, aquí es donde viene ya lo más tedioso para mí y lo que he visto de los chicos que aplican es que, por ejemplo, necesitas tu pasaporte. Y si no tienes tu pasaporte, pues algunos lugares, estados y países son más fáciles para poder tramitarlo. Hay quienes se lo entregan en el mismo día, en la misma semana, hay quienes te tardan meses. Entonces, pues de nuevo, tiempos de espera, es un poquito tedioso, pues tienes que pagar si es que no lo tienes. Y si ya lo tienes, pues bueno, perfecto, tenlo en la mano porque lo vas a necesitar. Luego necesitas un Criminal Background Check, que es una carta de antecedentes no penales. Cada país, cada ciudad, cada estado es distinto, pero nada que no puedas googlear dónde tramito o dónde consigo mi carta de antecedentes no penales en... Y pones el nombre de tu ciudad, estado, villa, pueblo. Y ya te dicen. Algunos te piden que vayan dirigidos a alguien, que te diga qué tipo de trámite estás haciendo. Entonces, varían ciertas cosas, pero siempre termina siendo dirigido hacia la agencia con la que te vas o hacia trámites migratorios o trámites consulares. Así que una vez que lo tengas, no pasa nada. Ya nada más lo subes porque a tu plataforma con la que estás haciendo tu proceso y listo. También necesitas una constancia de estudio si es que estás aplicando como Support Staff. Si vas como Counselor, pues puedes tramitarla porque te sirve como aval de que vas a regresar a tu país. Pero no necesitas como tal ser estudiante. Pero para ser Support Staff solamente pueden aplicar los que son estudiantes. Así que, por ejemplo, con International Exchange of North America, que es IENA, así te da incluso un formatito que es un Student Proof, que tú lo llenas, tú lo llevas a tu universidad y te lo sellan y te lo firman. Aquí es donde muchas universidades, al menos en México, por ejemplo, me he topado con chicos que batallan muchísimo porque su universidad les dice que no firman documentos externos o ajenos y les ponen muchas trabas. Entonces, hay formas también de hacer que la universidad, tu institución, te emita un certificado, una constancia de estudios en inglés que diga de dónde empiezas tu periodo de carrera hasta cuándo termina. Simplemente es para, de nuevo, comprobar que estás estudiando y que vas a regresar a tu país y ya. También necesitas, esto ya no es un documento, pero es un, es parte de tu proceso, hacer un video de presentación. Esto es muy importante y algo que no se hacía antes o que era más opcional. Como si querías, haces tu video. Si no, pues no lo hacías. Pero ahora, hay tantos chicos aplicando que para los reclutadores, para los directores de los campamentos, es más fácil ver a alguien aquí hablando y diciéndote, mira, me llamo Juanita, Juanito y tengo tantos años, me gusta hacer esto, esto y esto, quiero que me contrates porque creo que puedo hacer esto y te puedo ayudar a hacer aquello. A que estén leyendo todo un testamento de alguien que tal vez no tiene muy buena ortografía o no sabe exactamente si está poniendo las cosas como las quiere poner. Y así pues, le dan un rostro a un nombre y es más fácil que se interesen en un perfil para contactarlo y agendar una cita, una entrevista, básicamente, conocerlos mejor y ofrecerles un contrato. Tengo un video donde te explico exactamente cómo hacerlo, te doy sugerencias, pero puede ser algo muy, muy factible para que encuentres un documento más rápido. Fotos. Necesitas un mini álbum de fotos, yo siempre digo mínimo, máximo, mínimo tres fotos, máximo cinco, donde si dices que eres alguien que les gustan los animales, que les gusta hacer manualidades, que te gusta estar con tu familia, te gusta ir a la playa, pues una fotito tuya en cada uno de estos escenarios para que pues transmitan tu personalidad. Trata que obviamente sean fotos pues donde se te vea tu rostro, donde puedas ver que eres tú. De preferencia, obviamente, muchos pasamos por cambios de imagen, ¿verdad? Pero trata de que se reconozca que eres tú el que o la que se ve ahí. Otro de los pasos para este proceso es tener una entrevista en inglés con un asesor o un agente de tu agencia, ¿ok? Y esto, ¿por qué es? Esto va como de la mano con el video porque de nuevo, como hay muchos que aplican para un reclutador o un director de campamento buscando por reclutar talento personal para su campamento, es más fácil leer la reseña de alguien que ya sabe cómo son los campamentos, que sabe más o menos qué es lo que necesitas como características básicas de alguien que va a trabajar en un campamento por dos meses y es más fácil tomar la decisión como de, ok, yo confío en esta agencia porque ya he reclutado con ellos, sé cuáles son sus métricas de evaluación de alguien que puede y debe trabajar con niños y en un campamento y todo esto, entonces, ven tu videíto, leen la reseña del entrevistador y dicen, ok, interesante perfil o, ok, creo que puedo trabajar con esta persona y ya entra a tu perfil, te contactan y agendan tu entrevista, pero sí es muy importante que la tengas la mayoría de las agencias te ofrecen esa oportunidad, siempre tiene que ser en inglés porque también mejoran, también revisan tu nivel de inglés, de nuevo, no un nivel o una certificación, pero sí que seas capaz de, aunque te pongas nervios y pues seas capaz de comunicarte y de preguntar y de hacer esa interacción básicamente para poder disfrutar también de tu verano, ¿sabes? y no depender de alguien que siempre te esté traduciendo todo, es así, estás haciendo tu proceso con una agencia y ya tienes asesor, contacta a tu asesor una vez que te diga a tu plataforma, ya puedes agendar tu entrevista, por ejemplo, con IENA, una vez que tienes el 80% de tu perfil completado, puedes agendar una entrevista con tu asesor, por ejemplo, los que están siendo asesorados por mí en México, pueden mandar un mensajito y enseguida les mando los datos para que podamos agendar nuestra entrevista y ya lo suban el reporte a tu perfil y ya aparece como ya tienes su entrevista y puedas seguir llenándolo y terminarlo para que lo puedan subir y los campamentos lo puedan ver. ¿Por qué tengo que pagar este proceso y por qué irse con la agencia? Costos, costos, costos. El costo con IENA a la fecha enero 2023 es de $325 dólares, pero si estás aplicando en un año distinto, en un mes distinto, te recomiendo que si tienes oportunidad de aplicar desde el año antes del verano que te quieres ir, por ejemplo, si quieres ir el próximo año en 2024, aplica en septiembre de este año 2023 porque, por ejemplo, IENA el año pasado en septiembre tenía Early Bird Discounts hasta diciembre, entonces en septiembre todavía estaba el programa creo que en $175 dólares, obviamente tenías que llenar todo tu perfil, asegúrate que tuvieras 100% y ya podías pagar los $175 dólares, después, a partir del 31 de octubre a 31 de diciembre estaba en $275 dólares y bueno, ya ahora a partir del primero de enero pues ya está en su precio normal y no va a cambiar, el precio normal del programa de nuevo es de $325 dólares, $325, $375, algo así, pero ya no sube, ya no sube, ese es su precio y ¿qué es lo que te incluye? Te incluye tu asesoría, $247, es decir, antes, durante y después de tu campamento, también te incluye tu SEVIS y tu DS-2019 que son dos documentos esenciales que te permiten tramitar tu visa J1 y también te incluye tu seguro médico internacional que también es uno de los requisitos para poder irte a Estados Unidos a trabajar con esta visa J1 que no puedes ir sin agencia porque tienes que tener como un aval, un sponsor de visa para poder ir a aplicar para este tipo de visa J1 entonces pues hazte la idea de que aún así tienes que pagar con cualquier agencia con la que te llame la atención, con la que te recomienden, con la que te sientas cómoda pero si es necesario además te ahorras un poquito porque ya te incluye el seguro de gastos médicos internacional que siempre es de las cosas que salen más caras y pues tu service y tu DS-2019 y si recuperas mínimo tu inversión y te queda un poquito entonces si eso es algo que si es real recuperas tu inversión pero depende igual de tu campamento de cómo negocias tu salario y el mínimo de salario 2023 es de $2,000 hasta ahorita enero puede que cambie o sea no creo que baje pero siempre de $2,000 como mínimo pero recuerda que te incluye estancia hospedaje alimentos y transporte del aeropuerto a tu campo a tu campo a tu campo oye Lau y es seguro que encuentro un campamento o sea es garantía de que si yo le pago una agencia y hagamos mi proceso con ellos voy a asegurar un espacio en un campamento es una de las preguntas más frecuentes y no encuentro la forma de explicarlo de una manera más no sé sutil explicación implicatoria porque a veces no entiendo por qué no entienden pero no es así de fácil no es una cosa de garantía de que si firmas tu contrato con la agencia y te garantizan un espacio porque no depende de la agencia implica tu perfil implica qué tan pronto apliques puede que apliques en abril y ya hayan menos campamentos buscando un perfil como el tuyo o no sé que no tengas nada de experiencia y no tengas buen inglés y aún así te aferras y que quieres irte ese verano ¿sabes? y los campamentos hoy día están muy muy aferrados a que al mínimo entiendas lo que se te está preguntando que puedas tener una conversación básica obviamente ellos están conscientes de que están contratando a staff internacional que no habla inglés como idioma materno o como idioma natal y aún así se van a poner nerviosos pero que puedan que puedan tratar de darse a entender a alguien que nada más te sabe el hola y el adiós porque así hay por ejemplo entre más temprano apliques más campamentos ahí ahí afuera buscando todas las posiciones de su campo para llenarlas entonces incluso tengas muy buen perfil o no pues hay más opciones de tener más entrevistas o entrevistas con campamentos pues muy padres a diferencia de que pues apliques muy al final pero de todas formas hay miles cientos de campamentos en Estados Unidos y siempre yo creo que habrá algún otro pero depende mucho igual de cómo hagas tu video de cómo pulas tu perfil y enriquezcas lo que puedes ofrecerle a un campo quiero aclarar también que aunque no tengas experiencia es probable que encuentres un campo o sea obviamente hay niveles de probabilidad pero también tienes tu chance yo me acuerdo cuando fui no era como que yo pudiera enseñar algún programa pero pues sí hice mucho énfasis en que me gustaría trabajar con niños porque entiendo la responsabilidad entiendo lo delicado que es pero también lo enriquecedor y lo bonito que puede ser intercambiar pues tiempo con ellos y bueno a la hora de la entrevista y del video también le eché muchísimas ganas me preparé buscando vocabulario del área cosas que me gustaría dejar en claro me preparé y me aprendí como se decía entonces hay formas hay formas claro que sí y bueno todo 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 en la vida no solo este programa es un riesgo así que eso es lo más tedioso lo más retador ser paciente y confiar en lo que en lo que tú haces en lo que puedes plasmar en un perfil y en tu video y en tu entrevista y si vas por ejemplo como support staff es muy importante también que investigues el vocabulario del área es decir si vas a a lavandería pues investiga cómo se dice suavizante en inglés cómo se dice la temperatura del agua carga de ropa ciclo delicado todo eso que tú quieras expresar como que digan ok al menos tiene una idea no es experto o experta pero tiene idea de lo que está hablando y pues puedo trabajar con ella con él me puedo dar lo mismo para mantenimiento lo mismo para cocina investiga cómo se dice desinfectar cortar lavar sazonar para que pues puedas explicar por qué te gustaría esa área si es que no tienes experiencia o si ya tienes experiencia puedas explicar pues cómo fue tu experiencia anteriormente en esa en esa posición y también es muy importante que esto lo plasmes en tu video así que piénsalo muy bien antes de aplicar si crees que es el momento para aplicar te sientes segura de ti misma para pues pasar las entrevistas y todo el proceso pues adelante aplica si no date el tiempo para llegar a un nivel de confianza no un nivel de inglés porque puede que lo aprendas todo en los libros pero a la hora de hablar como que tus músculos no están acostumbrados y te pones muy nerviosa y eso te impide pues desempeñarte como te gustaría para que te contraten así que tómate tu tiempo no hay prisa este programa pues yo creo que se va a quedar por mucho muchos años lleva muchos años ya existiendo pero sí es importante que estés full consciente de lo que estás haciendo y de lo que te vas a comprometer a hacer otra cosa que debes de saber antes de aplicar es que no hay fechas específicas en cuanto a tiempos de espera no hay no existe de nuevo como depende de cuando apliques de tu perfil de la fecha no sé todo por ejemplo de cuando por ejemplo ahora hay los que aplicaron el año pasado para este verano durante navidad y las fechas decembrinas pues habían tiempos más largos de espera cuando uno hace la entrevista tiene que ver el reporte y lo tienen que revisar aprobar y luego subirlos subes tu video y no es nada más que lo subas lo tienen que revisar y aprobar o sea hay tiempitos de espera también cuando una vez que está listo tu perfil no es como de cuánto tiempo me van a contactar o sea no hay dos meses una semana en tres días no hay algo como tal porque depende del campamento depende de cómo se organizen depende de nuevo de lo llamativo o no que sea tu perfil o de la suerte que tengas a veces entonces esto es yo creo lo que más trabajo cuesta acostumbrarse pero de nuevo es normal es parte del proceso pero es importante que lo sepas y que si vayas con tu asesor como que hey todo bien mi perfil lo puedo mejorar que le puedo agregar mira mi video chécate mis fotos todo eso pero pues no es como de oye ¿en cuánto tiempo más o menos me van a estar contactando para que no yo quisiese que hubiera una fecha pero pues no y eso está bien también porque así como te pueden contactar una semana después de que termines tu perfil a mí me contactaron una vez una semana antes de írmelo compartí mi primer año de experiencia ahí está el video también y aún así me fui y pasé el mejor verano de mi vida entonces sé paciente la clave es ser paciente y tener confianza en ti mismo en ti misma en ti misma en todos nosotros perdón pero bueno así es la moraleja de este video por favor cualquier duda déjamela en los comentarios yo siempre trato de estar investigando información y traerles los consejos para que ustedes puedan tener una aplicación y un proceso pues lo más smooth lo más suave placentero posible pero al final es un proceso aplicas para algo y vale mucho la pena la verdad la verdad que sí no es algo con lo que te arrepientas yo creo he conocido más gente que lo disfrutan a gente que ha tenido una experiencia no muy placentera pero de nuevo depende mucho la perspectiva tu carácter y si es algo para ti o no suerte en tu proceso mi nombre es Laura Gutiérrez y nos vemos en el próximo video